La Iglesia de la Iglesia 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 Hoy hace cuatro años exactamente que te sentaste por primera vez en esa silla Y estoy muy orgulloso de tu evolución Como te he dicho, hoy va a ser nuestra última sesión Ha llegado el momento de que sigas adelante por tu cuenta Así que... Vamos allá ¿Y a los ojos? Vamos... Guatío, ayer me vi el último capítulo de Breaking Bad Impresionante Hostia, a ver si la empiezo ya... ¿Y esto? Esto es lo último White Widow interior, cultivo hidropónico Hace solo tres meses que Edir me mandó las semillas Y mira cómo está ahora Mira qué belleza Toma Huele ¿Aún hablas con este colgado? Bueno, pues gracias a este colgado fumas lo que fumas Y no la mierda que te vendían en la plaza Tontos, os vais a quedar los dos como sigáis fumando esa mierda ¿Mierda? Perdón, un poco de respeto, ¿vale? Aquí la única mierda que se fuma son esos mentolados que no paras de meterte en la boca Eh, lo que mi novia se mete en la boca no es tu problema, eh, puto friki Hablando de frikis El fin de que viene es el cumple de Jacob Podríamos hacer algo, ¿no? Bueno, si él quiere Porque en los últimos años... Yo me gustaría verte a ti si te hubiera pasado lo mismo Pues si hace cinco años A ver, Jorge, si un día te levantas y te dicen que tu padre ha matado a tu hermano gemelo Y luego se ha suicidado... Mira, Jacob tiene suerte de tener la hermana que tiene Espera, si no fuera por Sara... ¿Aún tienes la casa en la montaña, no? Ahí es donde pasa toda la historia Hola Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Joder, cómo huele a porro, ¿no? Estos dos que no paran Bueno, habréis dejado algo para mí, ¿no? Toma, flamdir With love Fuma, fuma, que te lo mereces Hoy ha sido su última sesión Joder, ¿cómo está esto, no? Así que no tendrás que volver al Come Cocos este Pues no El doctor Nazanin no es ningún Come Cocos, ¿no? No, qué va, no, no Tú, el fin de semana es tu cumple Habrá que hacer algo, ¿no? Sí, 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 una fiesta Sí, una fiesta, pero ¿dónde? Creo que tengo el sitio perfecto Perfecto Tú eres Karim He visto jugar ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Muchas felicidades Adiós, tío Hola Muestro Muchas felicidades, tío Gracias ¿Bien? Hola, muchas felicidades Bueno, toca a Fiesto Naro Grande, ¿eh? Pues venga, va, todo el mundo para el surgo Que nos va ¿Listos? Mamá, nos vamos ya Tened mucho cuidado, hijo Y llamadme cuando lleguéis, ¿eh? Sí Adiós, pasadlo bien, chicos Y sal la cabeza Bueno, Peña Aquí empieza todo, ¿eh? Esta noche tiene que ser la repolla en vinagrada, ¿eh, tío? No lo dudes Esto va a ser épico Ya ves, tío Es que no te pones nunca nada Nos salimos de tu piso todo el día Si te encanta mi piso Tú ya te puedes preparar Porque bueno, me siento la madre de la fiesta, ¿eh? Y yo siempre estoy preparado, ¿sabes? 20 años nos hacen todos los días El bonito Ah, pero ¿ya te acuerdas de cuando hiciste 20 o qué? ¡Uuuh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Joder, qué casita El negocio que me montaba y aquí con una casita así Sí, te metían el trullo en un pispás Bueno, esto sí me pillan Pues claro que te pillarían Vendría la DEA, el FBI, la CIA, el Interpol Tío, esto es en Estados Unidos ¿Qué más da? Vendrían igual seguro Guau, esto es precioso No me puedo creer que no hayamos venido antes La verdad es que es una maravilla El padre de mi abuelo se la construyó como regalo de bodas Coño, así también me caso yo, no te jode Tranquilidad, no se oye nada El pueblo más cerca no está a 4 kilómetros Imagínate Bueno, pasad, que os enseño la casa Vamos, vamos Ya, Jacob Tío, ¿es en serio que matiste aquí? Sí, tío Mi madre, que pasaba de hospitales Y con Sara también fue así La parte rústica, ¿no? Sí, muy rústica Bien, bien, bien Bien Adiós Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Joder, ¿cómo me ha subido esto? Es del rollo, nena. Pasamos de puta madre, ¿no? ¿Qué es eso, Jorge? ¿De qué? ¿De qué me hablas? He oído algo ahí, joder. ¿Hay alguien? No me jodas, pero ¿cómo va a haber alguien si estamos en medio de la nada? Será un jabalí, ¿te da miedo un jabalí? ¿Eh? Mira. ¡Wii! ¡Wii! Anda, tira pa' dentro que ya pareces el pedo con tu paranoia. ¿Qué? 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 ¿Qué coño ha sido eso? Venía de arriba. Bueno, ya estáis otra vez. No me jodas, o me sois unos cagas. Vamos a ver qué pollas pasa aquí, hostia. Jorge, Jorge, por favor, por favor, vigila. ¡Ven, calla! Joder. ¿Qué pasa? Es una foto tuya. Sí, sí, todo está bien. Sí, todo bien. Sí, sí, hemos llegado hace un rato. Ay, sí, lo siento, se me ha pasado. Adiós, mamá. Adiós. Era mamá. ¿Y esa cara? ¿Qué pasa? No sé, tío. Hay algo que no me gusta. ¿Qué no? Va, no seas tonta. Pero que están todos abajo. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué no? Si no se apuntaba. ¿Qué? Sí, sí. María. María. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Dónde está Jorge? Estábamos ahí. Abrió los ojos y... Asustaba. Ha desaparecido por parte de la magia, ¿no? Jorge, ¿quieres dejar de hacerle imbécil? ¿Qué pasó? ¿Has visto a Jorge? No, yo estaba en el baño. No, yo estaba en el baño. ¿Os he oído gritar? Bueno, mira, da igual. Vamos a buscarlo, ¿vale? Y ya está. ¿Estás aquí? Jorge. ¡Jorge! ¡Jorge! No está por ningún lado, tío. Yo no entiendo nada. ¿Cómo se puede ver esfumado? Voy a llamar a la policía. Llamo porque un amigo nuestro ha desaparecido. No, 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 estaba aquí con nosotros, pero no lo encontramos por ningún sitio. Pero, ¿cómo quiere que me calme? ¡Necesitamos ayuda! Mire, estamos en la antigua casa del profesor Abraham, cerca del camino que lleva al lago. Dense prisa, por favor. ¿Qué te han dicho? Están de camino. ¡Jorge! ¡Jorge! ¿Qué coño es esto? Sara, ¿tú habías visto algo así? En mi vida. Esto no me hace ni puta gracia, ¿eh? Debe ser la policía. Hombre, tan rápido no puede ser. ¡Jorge! ¿Qué coño es esto? Jekov, ¿qué está pasando? Tío, tenemos que apagar esto. Jekov, va. Vamos a apagar. Jekov. Jekov, tío. Jekov, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¡Aparta, aparta, aparta! ¡Pedro, apaga esto de una vez! ¡Pedro, apaga esto de una vez! ¡Au! ¿Dónde está María? ¡No, no, no! ¡Joder! María no está, ha desaparecido. ¡No! María no. Vámonos de aquí, ¿vale? Esto es una puta locura. Yo me quedo. Tío, son nuestros amigos los que han desaparecido. Yo me quedo con mi hermano. Pues yo me la hago de aquí. ¡Sara! El rifle. ¡Estos locos! El rifle de... ¿Sigue de donde siempre? ¡Sara, el rifle de papá! ¿Dónde está? ¡Sara! ¡Gracias! 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 Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo Abraham, toma a tu hijo al que tanto amas y ve a la región de Moría Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré Abraham se levantó de madrugada, ensiguió su asma y se encaminó junto a su hijo hacia el lugar que Dios le había indicado Isaac le dijo a Abraham, padre, dime hijo mío Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña Después, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña Entonces, tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo Nunca habías estado aquí, ¿verdad? Aquí es donde el hijo de puta de tu padre me violó durante años Día tras día Me despertaba por las noches y me bajaba aquí Primero, leía varios capítulos de la Biblia Su puto libro sacado Y luego abusaba de mí Pequeña me y no creo Todo formaba parte de un juego Los años fueron pasando Vosotros nacisteis Y me recordasteis cuando cambió Él cambió Dejé de ser la preferida de papá y caí en el olvido En su vida sólo existíais vosotros Ni siquiera me miraba la cara Aquel domingo vi a papá y esa agua a través de la ventana Se los veía contentos, felices Venían hacia aquí a pasar el día Entonces fue cuando recordé el capítulo que acabas de leer Y supe lo que tenía que hacer Todo el mundo lo creería Todo el mundo sabía que era muy religioso Dios mío, Sara Ve lo que has hecho ¿Y mis amigos? ¿Dónde están? Durante años perdí lo que más quería en el mundo No podía permitir que eso volviese a pasar ¿Pero dónde están? ¿Eh? ¿Qué has hecho con ellos? Última vez, Sara ¿Dónde coño están? ¿Eh? ¿Qué has hecho con ellos? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.